Es el año 2065. Los campos de cultivo se han marchitado. La tierra es cada vez más invivible. Y la lucha por la supervivencia ha comenzado. Las especies de animales y plantas se están extinguiendo. Y el alimento escasea. El cáncer de piel y otros problemas de salud han aumentado. Vivimos en un mundo apocalíptico que no imaginamos. ¿Por qué todo este caos? Todo esto lo pudimos evitar. De no haber sido por nuestras equivocadas acciones, la radiación ultravioleta jamás habría desatado esta devastación. Nuestro planeta siempre recibió del sol la energía necesaria para la vida. Y la radiación ultravioleta era filtrada para que solo pasara la necesaria. Pero al destruir nuestra capa de ozono, la intensidad de las radiaciones desencadenó este apocalipsis. El ozono, que se encontraba en altas concentraciones en la estratosfera, absorbía la radiación ultravioleta, evitando de esta manera que llegara a la superficie terrestre. Sin embargo, comenzó a ser desintegrado por acción de las sustancias agotadoras de ozono, conocidas como SAO, liberadas al ambiente por los seres humanos. Cuando estas sustancias alcanzaron la estratosfera destruyeron muchas moléculas de ozono, disminuyendo la capacidad protectora de la capa de ozono. Dos científicos, Roland y Molina, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y dieron la voz de alarma. La capa de ozono había perdido la mitad del ozono. Ante la confirmación de la amenaza, en 1985, científicos de todo el mundo firman el Convenio de Viena, que buscó detener el deterioro de la capa de ozono. Luego, ante la gravedad del problema, en 1987, varios países firman el Protocolo de Montreal, con la intención de eliminar la producción y el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, nuestras acciones equivocadas continuaron liberando estas sustancias a la atmósfera. Y el apocalipsis llegó. Esa fue nuestra sentencia. Vivir en un mundo sin capa de ozono. Por suerte, ha sido un terrible sueño. El apocalipsis aún no es una realidad. Pero debemos saber que, según la NASA, de seguir con nuestros hábitos, esa terrible pesadilla podría hacerse realidad en el año 2065. No podemos permitirnos que la situación del planeta llegue hasta esos límites de destrucción. Debemos pasar de las intenciones a las acciones. Por eso, es muy importante identificar en qué productos o elementos se encuentran las SAO y conocer cuál es la mejor manera de gestionarlas. Esto permitirá que nuestras acciones sean más conscientes. También podemos compartir con las demás personas lo que hemos aprendido sobre esta posible realidad. Porque la protección y la conservación de la capa de ozono está en nuestras manos. La protección y la conservación de la capa de ozono está en nuestras manos. La protección y la conservación de la capa de ozono está en nuestras manos. LOS A Wayones 2 El apocalipsis 2